hola qué tal sed bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal hacía muchísimo tiempo que no subía un vídeo de compritas de aliexpress y aprovechando que había bueno que llegaba el 11 del 11 que es el día que aliexpress suele rebajar los productos pues me echo un pequeño apetito y quiero enseñaros además debo decir que han sido este año súper rápidos enviando que me ha sorprendido un montón lo primero que me he comprado son unos fondos para hacer fotografías son unos vinilos grandotes de pvc veis si estáis viendo muy muy grandes que van a quedar genial entonces escogido no son ni demasiado finos ni demasiado gruesos he escogido son reversibles escogido este fondo de madera este fondo de madera esto es como una pizarrita pizarra pero más clara una pared del ladrillos y otra pared así que pues nada esto es lo primero que os quería enseñar a ver si vamos mejorando la fotografía que es mi tema pendiente y luego me ha venido un pedido pero en un paquete así de grande que yo he dicho esto que es y es que ahora les preste agrupa los paquetitos y yo no lo sabía y oh qué sorpresa así que nada rápidamente os lo enseño y aquí salen cosas me he pedido cadenitas cadenitas de este tipo que es la segunda vez que pido y he pedido algún color más veis son así vamos a abrir la marrón yo las utilizo para colgar de los lomos de los álbumes veis son así de bolitas a ver si así podemos verlo mejor mirad veis de bolitas vienen con el cierre incorporado y eso pues eso cadenitas el siguiente paquetito viene mi dodo viene muy bien empaquetado es una funda me ha sorprendido y esto pues yo me lo pedí pensando que era un poquito más grande pero es muy muy pequeño mirad qué cosa y son unas etiquetitas que pone hecho a mano vale que sí que yo pensaba que esto iba a ser más grande pero he mirado en la descripción del artículo y pone claramente que es muy pequeño así que culpa mía sobre todo lo compré por éste que tiene ahí en pocas no quieres espero creo que las tengo troqueladas este pues también me ha decepcionado porque aquí sí que no venían las medidas y se supone que es un troquel de poinsettia de flor de pascua pero mirad qué tamaño liliputiense y yo me lo imaginaba más grande si bien es cierto que para una pequeña tarjetita o un trabajo pequeñito puede venir bien pero yo es que la quería grande pero está muy bien porque se ve que tiene hace un poco de embossing pero bueno que sepáis que esta es muy pequeña os dejaré los links en la cajita de información por si os interesa alguno de estos productos vale bien siguiente paquete un troquel de aquí no se ve pero pone feliz navidad a ver si lo intuís un poco es una tipografía muy bonita me ha gustado mucho como veis pues no lo he usado no sé qué tal irá supongo que sí porque no suelo tener nunca problemas con los troqueles de aliexpress y además es que tampoco tiene no tiene un dibujo demasiado intrincado para que sea complicado de troquelar además veo que sí que la parte que corta tiene profundidad así que supongo que este va a ir bien qué más aquí que se me escapa compré unos cuantos char sobre todo en color de este bronce bronce creo que es o cobre nunca nunca bronce si bronce siempre hago unos líos con el bronce y el cobre bueno me he comprado esto que en tonos variados que como veis son agujas de reloj oye que cuando tienes una colección de papeles que viene un reloj le pones unas agujitas de estas y le da un punto súper especial pues son chulos se les ve de buena calidad luego me he comprado estas estrellitas que yo el año pasado creo que fue me las compré en plata o plateadas cromadas y este año pues estas a ver voy a sacarlas para que las veáis un poco mejor porque creo que este tono para los trabajos vintage pues viene muy bien a ver mejor de que se escapan mirad aquí las veis mejor veis muy chiquirriquis pero son gorditas son fuertes no son de estas blandurris luego lo mismo estos corazones a ver que os los saco también los tengo del año pasado o del anterior en plata y esta vez los he cogido en bronce mirad que monada ay mirad que mono eh tiene labrado es muy bonito por aquí están un poco huecos y luego eh arandelas o argollitas que es que aquí es muy difícil en los bazares nunca encuentro ala que grandes son yo pensé que eran más pequeñas he cogido un tamaño creo que eran 6 milímetros pero las veo grandecitas eh que me las imaginaba más pequeñas seguramente repetiré un pedido con otro tamaño también colores variados que rebelde está la cámara que no me quiere enfocar ahí veis bueno arandelas que más que más sale por aquí a ver vale eh esto es de otro vendedor y me he comprado cadena cadena a juego con estos tonos a ver como es que esta es otra de las cosas que en los bazares de mi ciudad me gusta un montón encontrar ah ah es muy finita no pesa nada bien bien a ver mejor el sobre blanco verdad es muy finita los eslabones son finitos eh esto no pesa oye pues bien me gusta eh compraré más en otros colores porque esto incluso colgados en algún proyecto ya no sólo para hacer lomos o tal lo veo bien no aporta peso es interesante bien vamos a seguir ah 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 jeje gracias muy bien aquí pedí unos pomitos que tampoco podías elegir el tamaño doce piezas que yo los quería para igual hacer algún cierre diferente a nuestras tapas para enroscar una goma pero es que son minúsculos también sirven para hacer encuadernación supongo pero es que mirad 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 el tamaño de chisme y el tamaño de mi mano así corrijo sí que venían las medidas en la página web pero yo me los imaginé más grandes y miden 4 milímetros es cierto 4 milímetros o sea que súper mini liliputiense así que algo se me ocurrirá es lo que tiene que a veces no eres consciente aunque te pongan las medidas compramos con ansias y no somos conscientes de lo que miden en realidad y ya está esto era todo de momento este es el primer paquete estoy esperando o ya me ha llegado todo estoy esperando imanes pero bueno eso no os lo voy a enseñar imanes ya sabéis que yo compro los imanes en aliexpress los imanes son de este tipo esto es de otro pedido anterior pero bueno para que veáis los imanes no tengo un vendedor porque es que últimamente no sé qué pasa que todos los vendedores los imanes aparecen y desaparecen suelo coger de un milímetro y de 8 de diámetro pero también estoy cogiendo y esperando de un centímetro de diámetro también así que pero bueno la medida que más suelo utilizar es la de 8 así que pues nada más y encima han subido de precio los imanes un montón eh yo me acuerdo que los compraba a un euro y pico y ahora estoy pagando dos y tres euros eh por lo mismo que antes lo pillaba por un euro o sea que en fin que voy a pedir más imanes porque esto esto es súper necesario en la vida del scrap pues nada no es un pedido muy grande pero yo os quería enseñar pues estas cositas por si os interesan y sobre todo los fondos de fotografía por que lo considero pues eso interesante ese producto así que nada os dejo los links en la cajita de información y yo ya me despido hasta otro vídeo eh 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 de sucos cucos para todos y para todas pero no 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 ni